Mire, en primer lugar, yo quiero expresar, tengo mucha satisfacción con lo que dijo el presidente Santos ayer, yo creo que nos interpreta a todos los colombianos y a todos los partidos, todos lo estamos rodeando, y ha puesto unas condiciones para reunirse con el presidente Maduro, condiciones que son elementales, nosotros creo que tenemos todo el derecho a reclamar ese corredor humanitario del que se ha estado hablando, de que los colombianos los deporten con unos trámites, con derecho a la defensa, que no les partan las familias, que no dejen los niños de un lado y los padres del otro, que la gente que está saliendo de Venezuela deportada o por voluntad propia pueda pasar por un puente, que el presidente Maduro no los tenga que humillar porque tienen que pasar por los ríos, caminando por los ríos, porque no le da la gana de dejarlos pasar por los puentes, que humilla a los niños, es una cosa que tiene pocas antecedentes en la historia de la humanidad y cero entre las relaciones entre Colombia y Venezuela, hemos tenido diferencias, pero somos hermanos, tenemos el mismo libertador, somos la misma patria, nunca habíamos visto un venezolano, presidente ni no venezolano, maltratándonos así, ofendiéndonos así, humillándonos así, eso es absolutamente inaceptable, lo que ya estaba haciendo el presidente Maduro, y ya en la etapa que sigue el atribuirnos a nosotros todos los problemas económicos y de seguridad de su país, pues como ha dicho el presidente Santos, no, sus problemas son allá de la hechura suya, él cree que los problemas se resuelven censurando todos los medios colombianos, callándoles la boca y poniéndolos a publicar boletines de Miraflores, pues está muy equivocado, yo hasta he estado diciendo que por qué no le pedimos a los medios de Argentina, de Brasil, que vengan y miren a ver si es una ilusión óptica lo que estamos viendo los colombianos o si hay una real crisis humanitaria como lo está viendo el mundo entero, el mundo entero está viendo eso, entonces me parece bien que el presidente ponga condiciones y me parece bien que el día que el presidente se vaya a reunir con él, no pase lo que pasó por la reunión de cancilleres que se inventaron un mundo de compromisos, no, una agenda definida y los problemas que nosotros aceptamos discutir, nosotros no vamos a cambiar, primero no nos vamos a hacer responsables de sus crisis, ni de sus desabastecimientos, ni del hambre que van a soportar, esa cerrada de la frontera, claro, perjudica a Colombia, va a perjudicar mucho más a Venezuela, yo creo que el presidente Maduro no sabe que la inmensa mayoría de los productos que llegan a Venezuela, no de Colombia, sino de otros países, entran por Colombia o entran por Panamá, circulan por las carreteras colombianas, las llevan barcos colombianos a Puerto Cabello, él está cerrando la entrada de toda clase de productos, no sólo de colombianos a Venezuela, va a tener una crisis de abastecimiento y de carestía impresionante, sólo para llevarse el gusto de poder humillar a los colombianos, porque no es para nada más. Presidente, cuando usted fue secretario general de la OEA, usted fue mediador de una paz política en Venezuela, entre la oposición... Sí, recién ocurrió el golpe contra el presidente Chávez. Usted tuvo mucha cercanía con el presidente Chávez en ese momento y después también. ¿Qué diferencia hay entre ese socialismo del siglo XXI que lideraba Chávez a ese socialismo del siglo XXI que lidera Maduro? No, con el presidente Chávez tuvimos muchas diferencias y él cometió o tuvo acciones que nos hicieron daño, pero nunca se le ocurrió ofendernos de esa manera ni humillarnos, o sea, eso es algo inaudito en la historia de los dos países. Las diferencias eran abismales con él, pero a él nunca le salió salir por televisión a decir que los colombianos éramos unos delincuentes y unos paramilitares, o sea, prácticamente toda persona que sale de Venezuela sale con esa presunción de que es que lo sacaron y uno ve a unas señoras ancianas que llevan 40 años allá, un pocotón de niños y él diciendo que es que él va cuidando su país del paramilitarismo, sí.